Hoy 29 de octubre conmemoramos a nivel mundial el Día de la Prevención contra el Accidente Cerebrovascular. Por esa razón desde la Secretaría de Salud Municipal quisimos extender la invitación al Dr. Iván González, urgenciólogo del Hospital Regional de la Orinoquía, para que nos centralice un poco más sobre este tema de interés en salud. Bueno, como bien sabemos, pues este tema afecta a nivel mundial a muchas personas. Entonces quisiéramos empezar porque nos dijeras ¿Qué es un ACV y cómo se clasifica? Bueno, el ACV o ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, como muy bien todos lo conocen o pueden escuchar de él, es un ataque que tiene el cerebro a dos tipos de eventos, uno isquémico u otro hemorrágico. ¿Qué significa? Como un derrame cerebral hemorrágico o un derrame cerebral isquémico. Puede que haya un coagulito en una de las arterias principales o en una de las arterias del cerebro que ocluya el paso de la sangre y ocurre un ataque cerebrovascular isquémico. O un ataque cerebrovascular hemorrágico es cuando alguna de estas arterias se afecta haciendo que salga un poco de sangre hacia la parte exterior y produce un derrame cerebral hemorrágico o un ataque cerebrovascular hemorrágico. Tenemos entendido que hace poco tú y un grupo de médicos publicaron un artículo El cerebro es tiempo. Con base a ese artículo, ¿cómo son las estadísticas de ACV acá a nivel de Casanare? Bueno, acá desde el Hospital Regional de la Orinoquía, con todo el grupo de investigación, se realizó un estudio entre el 2022 y 2023 en donde se estudió el ataque cerebrovascular, dado que este hospital ya lo pudimos certificar como GOLD a nivel nacional o ORO para manejo de este evento. En Casanare se encontró aproximadamente que se producen entre 300 y 350 casos al año, predominando el sexo masculino más o menos en un 52% a comparación del femenino en un 48% y asimismo se encontró que la edad promedio es más o menos 62 años. ¿Cuáles son los síntomas o qué puede experimentar una persona que diga estoy sufriendo un ACV? Bueno, cualquier cosa que nos va a alertar sobre un evento cerebrovascular, tenemos que se le empieza a caer el párpado, la comisura labial se le puede torcer, empieza a hablar enredado o algún lado del cuerpo se le puede paralizar. Eso es lo más grande que se encuentra en contexto de un evento cerebrovascular. Todo comienza principalmente con un dolor de cabeza intenso que no cede a algún analgésico y además se asocia con las cifras tensionales elevadas. Así mismo quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el tiempo de ventana que existe para que una persona pueda asistir a un servicio de urgencias una vez esté presentando estos síntomas? Bueno, una vez presentes los síntomas, lo ideal es que lleguen lo más pronto posible. Entre más pronto lleguen los pacientes o usuarios o señores o señoras, más rápido nosotros podemos actuar. El tiempo de ventana ideal es menor a 4.5 horas en el cual uno tiene para poder trombolizar esos pacientes o intentar eliminar ese coagulito que está obstruyendo las arterias del cerebro. Ese es el tiempo ideal porque después se inician manejos secundarios preventivos. Pero si un paciente llega posterior a ese tiempo, el actuar va a ser secundario a que no siga aumentando o que las complicaciones sean menores. Lo ideal son los primeros 4.5 horas iniciales del evento. Con base a eso también, ¿puede variar las afecciones en una persona según el nivel o la atención que reciba si es tardía o inmediata? Sí, entre más temprano, vuelvo y repito, se atiendan los pacientes, la recuperación va a ser mucho mejor. ¿Pueden crear secuelas? Sí, claro, eso tenemos que saberlo también. Pero entre más rápido acudan los pacientes, las secuelas van a ser menores. Incluso pueden quedar sin secuelas. Y ya para finalizar, pues desde su rol y su experiencia, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a toda la comunidad para que desde muy temprana edad adquieran hábitos y estilos de vida saludables que contribuyen con su salud? Bueno, desde mi perspectiva, desde mi experiencia y como siendo referente de eventos cerebrovasculares acá en Casanare, yo les recomiendo, uno, una vez sientan los síntomas, por favor acudan de inmediato a cualquier centro de salud cercano que tengan. Dos, cuidar sus cifras tensionales en los pacientes hipertensos, tomarse su medicación, en los pacientes diabéticos tomarse su medicación, hacerse sus controles rutinarios, disminuirle a lo que son las grasas y definitivamente lo que nos ayuda también es hacer algo de ejercicio. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias. Gracias.